Muy agradecida por esta donación, nos va a servir para sacar nuevos atletas, comenzando el año con buen pieje y estamos completamente orgullosos de estar en los proyectos de nuestro alcalde Rafael Paredes. Muchas gracias alcalde, deseamos lo mejor de los éxitos para usted y síganos apoyando y así es que se hace el futuro de nuestro deportista barinés. Gracias al presidente Nicolás Maduro y al alcalde Rafael Paredes por este aporte para seguir formándonos como atletas. ¡Niudas personas! Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.